Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión conoceremos al vehículo aéreo no tripulado U, A, V, o dron militar Orlan 10 que opera Venezuela, espero que les guste el video y comencemos. El Orlan 10 es un vehículo aéreo no tripulado, o también conocido como dron militar, de reconocimiento, inteligencia militar, y guerra electrónica, desarrollado por el Centro de Tecnología Especial, STC en San Petersburgo para las Fuerzas Armadas de Rusia. Suele utilizarse en grupos de tres drones, el primero se usa para el reconocimiento de altura de 1 a 1,5 kilómetros, el segundo es usado para la guerra electrónica, y el tercero como un transpondedor que transmite información al centro de control, el Orlan 10 presenta un casco compuesto que reduce su firma de radar. Características. Tiene una capacidad de carga útil de 6 kilogramos, un peso máximo de despegue de 15 kilogramos, su método de lanzamiento es una catapulta plegable, tiene una velocidad máxima de 245 kilómetros por hora, tiene un rango de funcionamiento en temperaturas de menos 30 a más 40 grados Celsius, un rango de combate de 1400 kilómetro, tiene un alcance de ferry de 600 kilómetros, una resistencia de 16 horas, tiene un techo de vuelo de 5.000 metros, sus imágenes ópticas son dadas por una cámara SLR Digital Canon EOS 759D, sus imágenes térmicas son dadas por una cámara infrarroja TM-200-5016-F19, tiene una cámara FPV, es impulsado por un motor de pistón de gasolina de 4 tiempos con un solo cilindro, mediante recuperación por paracaídas. En el caso de Venezuela no se conoce cuántas unidades se adquirieron o en qué versión porque la compra de este sistema fue secreta, solo se descubrió por un video filtrado donde soldados venezolanos preparaban el lanzamiento de este sistema durante los enfrentamientos en Apure del 2021.